Ja, 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 vitamina C, THC, HP, mírame, vitamina C, HP, THC, mírame, como me la paso bien loco, te paniquiadote en mi calle, eh, mírame, vitamina C, THC, bien paniquiadote, HP, mírame, por ahí en la noche, ah, ah, ahí te vas. Una vez más, el pinche Jossman ya te vino a levantar, vato, pura placa, acá, acá la plaga, ¿dónde están las mamacitas que muevan las nalgas? Vitamina C, HP, THC, ya se la saben, bien, marihuanote, paniquiadote, ya no sé qué hacer, bola de cristal, ilumíname, vitamina C, HP, THC, bola de cristal, ilumíname. Bola de cristal, ilumíname, THC, vitamina C, HP, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ahí te vas. Una vez más, el pinche Jossman ya se vino a reventar, váyanse para allá, estas rucas están re buenas, chales, qué tranzas, noche buena. Aquí está el Sancho Clos, qué pacho, ya se la saben, Simón, el pinche Sancho Clos, ese, tu morra me quiere, en la noche se viene conmigo, bien bonito, me dice que soy su papacito. Guáchate, otra vez, ya llegué, J-O-S-M-N, vitamina C, HP, ey, yo no sé, pepe, pero me estoy volviendo más locote, ahí te vas. ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? Pinche, güey, vitamina C, HP, THC, bien marihuanote, tripeadote, por ahí en la noche. HP, 336, I represent, güey, puro y saida, Simónique. Ahí te vas, 336, I represent, puro y saida, Simónique. Vitamina C, THC, HP, bien locote, vitamina C, THC, HP, bien locote, por la noche. Vitamina C, THC, HP, vitamina C, THC, HP. Ahí les va, una vez más, el pinche Dios, manja los vinos a matar. Vitamina C, THC, toda la noche en la HP. Ahí te vas, güey, vitamina C, THC, en el HP. Vitamina C, THC, en el HP.